el propósito de este reto es demostrar si las personas que están en el medio y a cargo de las marcas saben patinar o simplemente son unos posers que sólo les interesa el dinero que hay en la industria lanza tu reto y truco a quien quieras y demuestra si son skaters o posers hola mi nombre es jorge soto y voy a arrancar el novarrón para ver si es que el puzzle con switch drop